revisando determinado número de cosas por ahí en un baúl de los recuerdos me encontré con esto un álbum de los cuatro fantásticos pero el contenido es lo que realmente a mí me asombró o me impresionó quiero que revisen ustedes conmigo lo que encontré y también que vean ustedes la pequeña prueba que hice con google lens es decir es capaz google lens de reconocer estos cromos viejos de personajes que hoy en día ya casi nadie 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 los recuerda espero que les guste amigos que aquí está el vídeo estoy aquí con mi samsung galaxy j7 mismo que utilizado en diferentes vídeos de mis canales temáticos y creo que bueno para la temática que voy a emplear en este momento es válido google lens generalmente se activa cuando nosotros mantenemos presionado el botón de home durante un largo rato en este caso se hizo una especie de remarco me parece un texto sugiriéndome lo que debo decir pero yo debo tocar este pequeño cajoncito de acá abajo lo que vieron ahí simplemente fue una transcripción de lo que el micrófono del celular estaba captando es decir estaba prácticamente transcribiendo pensando que era una pregunta o consulta que yo deseaba realizar vamos a ver abrí la primera página y me encontré con todos estos cromos vamos a darle un pequeño vistazo antes de hacer el análisis de todos los cromos que vi aquí está una gran cantidad de cromos de luchadores luchadores quizá ustedes en este mismo momento y empiecen a cuestionar algunas cosas luchadores porque luchadores aquí en un rompecabezas de varios luchadores y sigo preguntando luchadores y porque la portada dice fantásticos yo la verdad es que no me percaté en un principio hasta que decidí tratar de ver el nombre de uno de estos luchadores por ejemplo aquí dice este es el santo creo que todos lo reconocen perfectamente bien al ser el cromo y vi que abajo decía violeta legión de superhéroes vamos a acercar para que lo vean bien y está allí dice violeta acá en robin bueno si está robin no hay ningún problema allí enfoquemos un poco pero acá quién es este señor abajo dice canario algo específicamente dice canario negro no me explicaba yo qué era lo que ocurría hasta que me di cuenta que el álbum realmente era de los superhéroes o de los cuatro fantásticos y que seguramente mi hermano que era más pequeño que se dedicó a pegar si yo imagino que mi hermano o tal vez alguien algún vecino entrometido cogió por ahí una gran cantidad de cromos y para que no se dispersen se pierdan o algo los pegó allí aleatoriamente donde caigan entonces dije no esto está mal no pueden ser luchadores o los cromos de luchadores cuando el álbum es de los cuatro fantásticos de todos modos quise aprovechar para hacer una especie de prueba con google lens que es lo que hice bueno vamos a activar nuevamente google lens ya estuvo cargado como lo dije hace un instante enfoquemos toquemos el obturador se me fue el botón de obturador se toma una pequeña foto e inmediatamente aparecerá en la parte inferior unos cuantos resultados veamos naveguemos y si básicamente es la misma persona este teléfono está más lento que tortuga en el nombre de este luchador al parecer es martín carradajean ok vamos a confirmar veamos atrás del cromo que es lo que dice va a estar al revés pero lo van a ver dice martín carradajean es decir si funcionó google lens aquí probemos con otro será que funciona me voy para atrás para tomar otra foto este parece bastante sencillito es una máscara blanca con unos cuantos bordes rojos toquémoslo veamos unos cuantos resultados al parecer sí aquí está veamos qué nombre es ese si no aparece por acá abajo veamos lo tocó en lo que está en chino la verdad es que ahí sí me agarró no sé si es chino o qué idioma es tratemos de buscar otro resultado porque que yo sepa este luchador si no me equivoco es mexicano veamos otra foto por aquí esta tiene bastante parecido toque mole bueno se quedó en una página blanca no creo que sea tanto lentitud celular sino más bien falta de información y como no hay más pues voy a tratar de buscar un poco más abajo y si no hay pues veré el nombre del otro aquí está creo que es el dice dick beyer será dick beyer veamos bien el nombre de lo que me dice google events dick beyer veamos la foto la foto me dice que es monje blanco es decir google no acertó o puede hacer que sea simplemente el nombre de otro luchador una especie de homónimo veamos otra foto que podría ser también interesante no le voy a probar lógicamente con robin porque cualquiera se da cuenta y más aún google events o no bueno por si acaso vemos hay ocasiones en las cuales los mejores sistemas llegan a fallar toquemos el obturador salió medio borroso pero está aquí claro es robin hubiese sido toda una vergüenza que no le detectara a ese rostro a ese personaje acá está el santo probemos con el santo toquemos y toquemos aquí dice figura el santo no será la foto pero identificó al santo y justamente dice el santo cual otro podemos probar este personaje de verde quien será este señor de verde asumiendo que no hubiesen nombres atrás atrás del cromo pues google lens debería de ayudarnos a tratar de identificarlos toquemos el botón de búsqueda y veamos aquí está uno de verde me refiero a la máscara pero no es tan parecida que digamos con lo que hemos lo casi helado para ver no no creo que sea es aquí dice visiones de la lucha libre tampoco creo que sea la verdad es que no aquí es el baúl de los recuerdos bueno toquemos le para ver si acertó o no acertó dice el baúl de los recuerdos pero no es el nombre el faraón ok será el faraón vamos a ver es este y no no es el dichoso faraón por favor google a ponerse pilas es comando así se lo habrá conocido en su tiempo bueno ya vamos fallando unos cuantos es realmente sorprendente veamos otros luchadores por acá y después veremos a otros personajes también este de aquí no tengo ni la más mínima idea de cómo se llamará volvamos atrás para activar el google lens nuevamente repitamos el procedimiento es decir tomemos la foto no aquí me identifico como que fueran del juego de cartas el joker para salir de dudas vamos a ver quién es este personaje dice caballero rojo titanes en posición de ataque caballero rojo por ningún lado hubiésemos nosotros tratado de adivinar y este de aquí que está con un poncho o bueno con esta cosa que yo no sé qué es en mi país se dice poncho algo parecido no sé en méxico como lo dirán así que por favor corríjame en amigos tomemos la foto por esa característica que me parece medio especial debería de ser de fácil reconocimiento para google pero yo no veo aquí ninguno que tenga ni poncho ni capa porque bueno no es capa tampoco no 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 hay nada parecido cómo se llamará este dice que se llama el guerrillero en la vida hubiese imaginado y este otro que tiene una especie de de no es gorra bueno algo como los jeques como de árabe y bueno que que raro a que rara vestimenta de este señor toquemos veamos identificó algo bueno aquí hay un muñequito que tiene bastante parecido y según esto se llamaría él pero no creo que sea porque la parte de arriba es decir lo que yo dije como gorra que no es gorra y en no es así que por ese lado le podemos descartar no hay no hay no hay no hay no hay no hay veamos el nombre de este aquí que yo estoy seguro que no es el mismo bien sorak el enemigo dice sorak este cómo se llamará este se llama serpiente negro a no perdón septiembre negro pero bueno no estaría malo el nombre de un luchador que se llame serpiente veamos este otro ya para finalizar casi casi solamente estoy compartiendo una pequeña experiencia con ustedes amigos toquemos el obturador y veamos resultados por esta cruz yo diría es una especie de monje que mismo ninguno este lo tiene arriba una calavera máscara de calavera no 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 google a ponerse pilas si quieren les concedo estos cromos para que les escaneen y pongan algo de su descripción pues aquí no encuentro nada honestamente el único pues que medio medio parecido es este esqueleto con esa cruz ahí pero no es la misma cruz porque acá la cruz es mucho mucho más grande es roja acá es blanca y es pequeñita y no sea por ningún lado de todos modos este de aquí tiene el nombre de web 2 al parecer es ese y este en cambio tiene el nombre de cruz diablo anecdótico y veamos estos otros personajes ya casi casi para terminar el vídeo muy raros honestamente muy raros muy raros en el sentido de que cómo se pudieron haber pegado estos cromos aquí este es el más fácil de todos yo creo que sin necesidad de buscar con google lens ya todos ya podríamos adivinar quién es pero de todos modos pongámosle a capturó bien busquemos los resultados y este es un torero este bueno es un botero que son de los cuadros famosos cuadros acá está dice la chicharra y bueno para no seguir elucubrando tal vez en vano vamos a tratar de ver el nombre que suma acá atrás dice sancho panza claro lógicamente eso era lo que todos imaginábamos aquí dice la chicharra quien también será la chicharra y en ninguno de los resultados cómo puede ser posible en ninguno de los resultados aparece sancho panza qué vergüenza repitamos con otro no creo que acá se vaya a desconocer a este otro personaje dice cromo de las cruzadas sigamos buscando buscando tendría que decir específicamente don quijote si campeador dice aquí don quijote a pesar de que pueda alguien decir medio medio parecido con decir campeador pero no por aquí aparecieron los caballeros del rey arturo pero en definitiva no me acertó 100% y esto toquemos una foto parece alguien rocolero pero un rockero no rocolero que justamente iba a decir eso miren de los kiss que iba a decir no será de alguien de los kiss y quién será y el nombre que aparece aquí simplemente dice el jibarillo no señores no es el personaje de los kits así que si se equivocaron como yo pues corrijan por favor acá abajo está otro bueno ya está el nombre arriba así que no vale la pena elucubrar mucho que digamos dice pepino ha habido un luchador llamado pepino esto sí me parece muy muy pero muy gracioso porque me salen resultados de fiestas infantiles y no sé cuántas cosas más pero nada que ver de un luchador muy 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 interesante bueno y parece que no no va a reconocer mismo a todos los personajes que yo pensaba este de aquí que básicamente está negro absolutamente todo debería de ser reconocido fácilmente son atuendos y creo que sí porque aquí veo bueno aquí dice sn en el centro no sé si lo pueden ver ustedes y allá acá no acá simplemente es una especie de símbolo tipo v así que no es tampoco se parece sí pero no es el mismo acá está este sí resultó si prestan atención ustedes al símbolo que está en el pecho es una especie de v y el nombre de este dice el vengador de los años 70 veamos comprobemos y si dice el vengador wow quiere decir que no todo está perdido o sea si podemos todavía tener algo de confianza este de acá que tiene forma de diablo que dice algo hice mal no 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 buscar ahí sí y no no aparece ese luchador aquí en los resultados vamos a la última página a ver qué hay a este es el rompecabezas que les mostré hace un instante y qué interesante realmente amigos la verdad de que es bueno tratar de hacer una pequeña comparativa o un análisis entre lo viejo y prácticamente lo nuevo lo viejo me refiero a estos cromos que bueno originalmente el álbum tenía que ser de los cuatro fantásticos o de los superhéroes o algo así pero que alguien por alguna travesura pegó estos cromos que me ha servido ahora en el 2022 para hacer una pequeña comparativa y un recorderis de estos luchadores que seguramente los veía en televisión seguramente no recuerdo la verdad es más ni siquiera recuerdo haber comprado los cromos es más ni siquiera recuerdo que tuve este álbum lo encontré por allí y ustedes amigos tienen por ahí cromos o álbumes viejos de sus papás de sus abuelos o alguna cosa así sería bueno que empiecen a revisar pues eso les podría dar ideas a ustedes de lo que podrían hacer hoy en día no